Ven y montate en el pony, en el pony Pareces una stripper en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A tu asesina bomb, yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te bella aquí, tu eres la yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te bella aquí, tú eres la yoki Que tú eres honder, lo quiero ver Te pones sushi, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Y hablo que abusé por él, quiero tocar y no ver Sigue al lado Vámonos pa' la danger zone, que lo que la llevo se me tiene son Conmigo ella es otra versión, le gustan los feelings como hay versión Pa' calentarte yo tengo el don, llegaste cruz y te vas guardón Si lo estás pensando vete con niki que yo no creo en el perdón Conmigo no te asustes yo no halo, pero voy a acribillarte sin usar un palo El que tiene tu casa me dicen que salió malo Envíame location que yo bajo y te lo instalo Adiós, no te me vayas poco, ni te me pierdes tampoco Sé que te gusta el look si tengo los besitos de coco Caíste poco a poco con el dueño del hipódromo Olvídate de estos caballos locos Ven y móntate en el poni, en el poni Pareces un stripper en el tubo haciendo money Ven y móntate en el poni, en el poni A tu exesina bomb yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la yoki En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la yoki Que tu eres under, lo quiero ver Te pones suzy, lo quiero ver Tu dices que eso rebota, lo quiero ver Diablo que abuses por el, quiero tocar y no ver Que le meta el flow, que le meta el swing Yo voy con tos y lo vi tu sing Que mueve el montón, que hace mal que el jean Dura como dumbbell sin ir la jean Tiene un algaje que le bronca, pero no cualquiera Viene y se desmonta, retipa la bronca Me dicen el tonka, porque tengo más espuelas que ti tonka Si la presionas, ella te pichea Si la llevas con calma, ella te presea Esa movie de bichote, no la capea Buscarla pa' que vea, te tira y te frontea Uy, oh Tiene un algaje que le bronca, pero no cualquiera Viene y se desmonta, retipa la bronca Me dicen el tonka, porque tengo más espuelas que ti tonka Ya caché ese pokémon, tu pelo es el hakimon Pa' la yoki se pare el sillón Y ven y móntate en el pony, en el pony Pareces un stripper en el cubo haciendo money Ven y móntate en el pony Ven el pony A tu asesina bomb, yo le voy a pasar la honey En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si esta bellaqui Tú eres la yoki En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si esta bellaqui Tú eres la yoki Tú eres la yoki Sonido de un